La verdad, te recuerdo lo que sucedió Hace que con cajita mi vida Pero hace todo el reto nos ha sentido A pesar de todo lo que ha pasado Nunca había sentido el tan increíble Es un duradero Sin ese día no grito Sabe sin todo, había sido igual La sangre ha dormido Y otra cara salió en su punto grado Una canción poliviana Siempre la vida ha sabido Ahora era leal Con tu mar y la verdad Camila aún sin cameras Del tiempo del celular ¡Ven! Que la esperanza ha traído eso ya Y solo sabe que es más Años que evitó en tu interior Y por todos los aportes De la ser igual Más común está correndo Aquella torre Venga a ser igual Venga a ser igual Venga a ser igual Y una sombra de luna que me nega todo Y el silencio Venga a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar Y a mirar, a mirar No se me equivoco, para que estás en costo que quita la actitud y mirar Y el vio que a mirar, que se va a friar, a un surdo, es un coerido Repartiendo las grupos, para ti, para las grupos, hasta que alas va Quita, se va a me, eh, eh, si va a me Eh, 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 si va a me Eh, eh, si va a me Ye, eh, 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 eh Hey, eh, eh, eh Poddtuerаться de mi CBS Pio pay para unt brauchen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!